hola bienvenidos les habla javi saben bueno antes de continuar voy a pedir que te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos vídeos que estaré subiendo todos los días bueno empezamos en el tema de hoy lo que vamos a trabajar es herramienta de papel gráfico en core draw bueno para ello tengo preparado un objeto el cual es este y lo que voy a hacer es trabajar con la herramienta de papel gráfico bueno para activar esta herramienta lo que presionó solamente por directamente el teclado presionando la letra d y se activa automáticamente o si no lo ubicamos donde se encuentran el polígono la estrella y el resto de herramientas forma básica de flecha etcétera lo ubicamos en papel gráfico una vez que tenemos seleccionar herramienta en la parte superior izquierda nos muestra las columnas y filas que queremos bueno quiero poner unas 10 columnas y filas unas 15 ahí está ahora me ubico en el área de trabajo y trato de arrastrar para ver para formar la cuadrícula ahí están una vez formado la cuadrícula lo que voy a hacer es quiero cambiar el contorno por ejemplo un rojo anti clic o clic derecho y se cambia el contorno la ventaja que tenemos con esto es desagruparlo y por ejemplo cada uno cada objeto tenerlo separado eso es una ventaja de esta herramienta pero para mientras la voy a dejar así y otra vez lo voy a agrupar anti clic agrupar objetos ahora como ya tengo este objeto acá lo que voy a hacer es con un power clip anti clic dentro del power clip y lo ubicar justo dentro de la cuadrícula ahí están lo podemos editar también si creamos más grande el objeto por ejemplo anti clic editar por clic y me ubico en la imagen y trato de bueno según queramos quiero un poquito más grande de esta manera ahora hacia anti clic finalizar la edición del power clip tenemos este resultado lo que voy a hacer es tratar de desagrupar ahora esta cuadrícula para tener los objetos separados para ver el efecto que acabamos de realizar un clic y presionó en desagrupar objetos ahora trato de eliminar por ejemplo esta fila y elimino por ejemplo esto también para ver el resultado esta fila de acá y por último esta fila de acá ahí está ahora si trato de separarlos y vemos que el objeto lo tenemos separado en pedacitos ahí está esto es el resultado bueno espero que les haya gustado el vídeo es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con la herramienta papel gráfico no olviden suscribirse activar la campanita y compartir los vídeos en sus redes sociales bueno será para el próximo vídeo les hablamos Javi Samir